Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. La odiaron en Hexatlón México y ahora los fans se arrepienten. Habría salido por lesión. Esta atleta de los rojos tendría que despedirse para siempre de Hexatlón México debido a una terrible lesión que requiere de intervención especializada. ¿Qué estará pasando en Hexatlón México que las lesiones están a la orden del día? Es una de las temporadas con más atletas lesionados y, desafortunadamente, una atleta roja se suma a las filas de aquellos que tienen que abandonar el programa por una lesión. Se trata de Valeria y, aunque falte una confirmación oficial, los rumores más fuertes indican que ella sufrió una fuerte lesión que la alejará definitivamente de las playas de República Dominicana. Valeria Payén ha sido una de las atletas más controversiales de esta temporada. Debido a las actitudes demostradas en el programa, se ganó el recelo de sus compañeros y también de la audiencia, pero, como ella lo dejó bien en claro en alguna ocasión, Valeria fue a Hexatlón México a ganar la competición y no a ser amigos. Valeria Payén estaría fuera de Hexatlón México por una fuerte lesión. De acuerdo con las filtraciones, en tiempo real, Valeria Payén sufrió una terrible lesión que la alejó de Hexatlón México, por lo que ya no se encuentra compitiendo. Al parecer, su lesión fue bastante grave y tendría que regresar a México para recibir una rehabilitación, porque los esfuerzos que realizaron en República Dominicana no fueron suficientes y tendrá que pasar un largo tiempo recobrándose. Según la información filtrada, Valeria Payén se habría roto una pierna, razón por la cual su participación en Hexatlón México ahora es imposible. Cabe resaltar que esto se trata de un supuesto y no está confirmado si Valeria Payén salió de Hexatlón México por una lesión. Hay que esperar a la información oficial, pero los rumores son muy, muy fuertes. Esto ha causado tristeza entre los fanáticos del equipo de Los Rojos, ya que aunque Valeria llegó con una actitud controversial a Hexatlón México, con el paso del tiempo fue cambiando y se fue ganando el corazón de la audiencia. Fue honesta cuando tuvo que serlo y ofreció disculpas cuando llegó a equivocarse. Además, es la atleta con mayor efectividad en el equipo de Los Rojos, por lo que su baja sería muy sensible y dejaría a su equipo en una posición bastante complicada. Pero bueno, habrá que esperar a la información oficial para saber si la lesión de Valeria es real o no. Mientras tanto, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que ocurre en Hexatlón México, que cada semana se va poniendo más bueno. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.